la cuenta con la cunha y la mía en mi caso para recuperar a la cunha gustarían y luego ver y ella me salía como la cuna que voy a estar ¿vale? y la cuna está rellamando la cuna ufff 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 que palla ufff 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 He aquí el ejemplo de la edad retrasada. Ahí más nació que una época. La más fea de la clase. Tengo muchas dudas. Fue un parso lo de hecho algo. Aquí te la hay. ¡Ay, ticho! ¡Es la mamá! 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 ¿Dónde está la mañana? Bueno, las cosas no es mejor ya la ve. Porque hay muchas veterinarme. ¿Por qué se va? ¡A estudiar, estudiar! ¿Antas a las causas? Gracias. 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 Gracias.